Música Estamos haciendo muy mal muchachos, hagamos lo mejor hombre que está pasando pues Y lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Música Venga a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Venga a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Por el que yo te quiero, por el que yo te adoro Por el que yo te quiero, por el que yo te adoro Ese puro chilate hombre que está pasando No hombre, así no nos van a pagar muchachos ¿Qué está pasando ahí chino? Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Y aquí ahora vamos a beber, muchachos Tráigame una cerveza ahí, por favor, ahí al hombre El hombre ruido Este tipo no baila ni toca ¿Cómo? ¿Cómo? No le traen una cerveza ¡Fue! Y es que la gente quiere sabor ¡Fue! 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 Fue! ¡Fue! 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 No quiere que le mande invitación, a mí me da pena por el pobre chon Su mujer lo quiere mandarlo por el barrancón, se queda bien que está preparando mi pelón Dice que la baila la cufia sin chon Que baile, que baile, que baile, que baile sin chon Que baile, que baile, que baile sin chon Que baile, que baile, pero sin canción Que baile, que baile, que baile sin chon Que baile, que baile, pero sin canción Bueno, y seguimos con el sabor 100% campeano, música A María Nena yo vine a ver Y a propósito de todo mi querer Me dijeron que quiero ser tu marido Porque te adoro el linda amor Que ella me dicta que este cariño Que antes te llame mi corazón Por la noche yo te esperaba Porque me daba mi dulce amor Y porque ya estoy lleno de amor Yo le entregaba mi corazón Que yo quiero a mi moranita Ella es mi corazón María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Quiero besar en tu lindo pelo, quiero besar en tu labio ronco Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero maldito tenés tu sol Ven a mi brazo linda morena y disfrutemos de nuestro amor Si por la tarde yo te esperaba porque has tardado en darme tu amor Ya me destino con mi monena, porque con ella ya me pasé Aún yo tengo una casita, es un delilloso siempre María 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 Elena María María linda morena María 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 Elena María María linda morena María 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 Elena María María linda morena Quiero besar en tu lindo pelo, quiero besar en tu labio ronco Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero maldito tenés tu sol Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me pasé Buscando una casita, es un delilloso siempre María 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 Elena Mar y María linda morena María 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 Elena Mar y María linda morena María 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 Elena Marmaría linda morena Caminando por las calles me encontré A una linda morenita, muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita, caminando por las calles me encontré A una linda morenita, muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita, Teresita que te vamos a bailar Teresita, te vamos a gustar Teresita, te voy a conquistar Teresita, te voy a dejar Y que bonito bailaba Teresita Al estilo de Rey Álvarez Y su chayona Muy contento a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna Muy contento a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna Teresita, te voy a bailar Teresita, te vamos a gustar Teresita, te voy a conquistar Teresita, te voy a dejar Hay tantas giras del rollo Por el centro de la ciudad En tanto me están con loco Mirando al frente y para atrás Un lindo par de muñecas Que por el centro me fue a encontrar Y el puente que les traías En bicicleta las apropiadas Que cual oye acierto Que no da nada de pelear Que por lo de cuero Que bicicleta me fue a encontrar Que cual oye acierto Que cosa tan especial Que por lo de cuero Que el ciclista me fue a encontrar Me gusta esta bicicleta Me gusta esta bicicleta La quisiera pedalear Teresita, te la quisiera yo calar No me tenga de confianza No me la voy a robar Tomas una pedaleada No me la voy a robar Andale macho Una pedaleada Montada mi bicicleta No me la voy a robar No me la voy a robar Lo de cuento. No me la voy aئ No me la voy a robar 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 La bulta la vuelvo a poorer Buen éxito tras éxito muchachos Vamos a venir con el hombre Del acordeón mágica Al estilo Del rey de la cumbia Desde El Hilo País